...de la alta edad media del Museo de Jaén se van a unir a colecciones de una docena de países y juntos van a viajar a los mejores museos de Europa. Se trata de una iniciativa del proyecto europeo CEMEC y lo que pretende precisamente es mostrar el valor histórico de este periodo. Con alguna de estas piezas que aquí se exponen y otras más de una docena de países, Europa quiere esclarecer un periodo oscuro de la historia. Las edad media pertenecen a una etapa de cambio de gran vitalidad creativa que quieren recuperar y divulgar museos, universidades y grandes instituciones europeas especializadas en la edad media. La alta edad media es un periodo que se ha considerado siempre muy oscuro y se ha considerado que realmente cada país o cada territorio estaba aislado, que no había conexión y demás. Entonces los promotores, fundamentalmente el Museo de Amsterdam, Holanda y otros cuantos del norte de Europa, decidieron justamente coger ese periodo que parecía el más oscuro, el más difícil de representar siempre en los museos para demostrar que eso no era así. El Museo de Jaén, gracias a la mediación del Instituto de Arqueología Ibérica, participa de esta manera en un proyecto cultural a gran escala. Consigue, según sus promotores, la interrelación con otros grandes museos y su proyección. Es una proyección del Museo de Jaén a nivel europeo como un museo que tiene una riqueza de piezas que resulta muy difícil a veces explicar a Europa. Hasta 2019 la colección que resulte de este proyecto se expondrá en museos de Amsterdam, Atenas y Bonn.